La Administración Departamental busca un inmueble para adecuarlo y así poder llevar a las personas que se encuentran detenidas en las estaciones de policía. También buscarán los recursos y unos terrenos para la construcción del nuevo centro penitenciario y carcelario de la capital araucana. El Gobierno Departamental buscará unas instalaciones para ubicar a las personas que se encuentran detenidas en las diferentes estaciones de policías del Departamento Arauca para descongestionarlas. Efectivamente, Carlos, no solo en el Departamento de Arauca, no solo en cada uno de nuestros municipios, sino a nivel nacional se está viviendo una crisis penitenciaria en cuanto a asignamiento de reclusos y detenidos. Y es por eso que la Gobernación de Arauca, conociendo las necesidades de cada uno de los municipios del Departamento, principalmente el municipio de Tame, Saravena y Arauca Capital, que es el más damnificado, por llamarlo así, en el tema de asignamiento de personas en las estaciones de policía, es que ha activado en este año 2020 el Gobierno Construyendo Futuro, el Comité Penitenciario del Departamento de Arauca, donde está integrado por cada uno de los alcaldes del Departamento de Arauca, secretarios de Gobierno, Ministerio Público, INPE, Policía Nacional, claro está, y la Gobernación a través de la Secretaría de Gobierno. Y tenemos pensado apoyar a cada uno de los municipios en la implementación o en la contratación. La Secretaría de Gobierno Departamental de Arauca buscará algunas instalaciones para poder arrendarla y llevar a los detenidos a este inmueble. Es arrendamiento de un inmueble en el cual podamos trasladar a los reclusos que se encuentran inicialmente en la estación de policía del municipio de Arauca, pero que posteriormente, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los municipios, podamos también traer personas privadas de la libertad de manera transitoria a este sitio. Es decir, vamos a prestar un apoyo a las instalaciones de las estaciones de policía en nuestro departamento. El secretario de Gobierno Departamental de Arauca, Merardo Tobar, manifestó que el inmueble donde funcionará la sala técnica de detenidos tendrá toda la seguridad. Sí, señor. La sala técnica de detenidos deberá cumplir con unos requisitos mínimos establecidos por la ley, que es el tema de seguridad para estas personas y para quienes los visiten y de igual manera para las autoridades competentes. Por eso que se está buscando con una casa grande, un inmueble grande que cumpla con estas características. Pero decirle que desde ya la Gobernación de Arauca está trabajando en eso en conjunto con la Alcaldía Municipal, Policía Nacional e INPEC. Estamos buscando ya ese inmueble y esperamos que el día de hoy, en horas de la tarde, que tenemos comité penitenciario, podamos aprobar dicho inmueble para luego someterlo a los requisitos de orden legal para la aprobación del presupuesto. El funcionario aseguró que en la cárcel de Arauca existe también un hacinamiento y en estos momentos se buscan algunos terrenos para poder construir la nueva cárcel. Efectivamente, efectivamente no hay duda alguna, ya el tema es un factor humano, un factor de dignidad humana, ya se sale de las manos, el hacinamiento que tenemos en Arauca no es ajeno al del resto del país y es por eso que la Gobernación de Arauca, en cabeza del doctor José Facundo Castillo y la Alcaldía del Municipio de Arauca, en cabeza del doctor Edgar Tobar, estamos buscando un inmueble que sea donado por el municipio de Arauca para la gobernación y nosotros acudir a la orden nacional a obtener la viabilidad económica para la construcción de esta cárcel. La Administración Departamental solo recibió del anterior las necesidades para la construcción de una nueva cárcel. Lo que nosotros recibimos es las necesidades, en estos momentos tenemos las necesidades, vamos a ver hacia adelante y vamos a buscar entre todos unidos que en este periodo 2020-2023 podamos al menos dar inicio a la obra de construcción de una cárcel que esperamos, Carlos, que sea una cárcel ejemplar en la región de la Orinoquía, donde podamos recibir detenidos y personas condenadas de toda la Orinoquía. Es decir, vamos a apostarle a un proyecto macro. Por el momento solo se buscará un inmueble para descongestionar las estaciones de policía del departamento de Arauca, donde se viene presentando hacinamientos.